Gracias. 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 Pero para Jovoeano, para aguado. Bueno mira para acá, imagina tú! Si no estás por allá, hay una mujer vestida, del mínimo. Sentado con la mata que va para allá, para Jovoeano. Lleva aquí como una hora y pico, ya se cansó y se sentó. Senta abajo la mata, exacta negrita que ella. Porque mira para esta! Con billetes de 500 pesos, billetes de 500 pesos en la mano. Mira este otro. Haciendo señas que es para aquí. Es increíble. No hay un taxi, no hay un nada, no hay un sechero. Escucha esto, me ha ido empírico, matanzo. ¿Tiene sin filtro ahí? ¿Cigarro sin filtro? Queda alguien todavía con el espíritu de oír buena música.